¡Suscríbete al canal! 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 Conseguir diferentes objetivos y que le mejoren El GRL, leamos un poco ¿Cómo funciona esto de que le suben El GRL al FIFA de hoy? Bueno, los jugadores Fantasy Player tendrán dos Mejoras potenciales de GRL en rendimiento Individual y a nivel del club Las actualizaciones del GRL de estos jugadores Se basan en cuatro partidos De las ligas, no de Champions Ni de Copa del Rey, ni de Copa F Ni nada de esas cosas Solo de la liga Santander O Premier o donde esté el jugador No es que puede ir a la esquina acá a jugar Con los amigos y si hace dos goles y le suben No, 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 a partir del 6 de mayo, o sea que a partir Del 6 de mayo, vamos a buscar en Google Cuando juega, por ejemplo, la Roma Y ver si Dybala marca goles Hipotético caso Dybala, sé que puede Estar un poco ahí lesionado Para atacantes y mediocampistas Si el jugador logra meter dos goles O dos asistencias Recibirá un punto de GRL Por ejemplo, vamos a ver a Anthony Que es el que más o menos le tengo fe Si Anthony en el Manchester United A partir del 6 de mayo No es que si juega el Manchester United mañana Ya todos somos felices No, 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 a partir del 6 de mayo Podríamos ver cuándo juega el Manchester United El Manchester United juega el 7 de mayo Porque este partido no contaría Ya que es el 4 de mayo Y empieza el 6 de mayo esto de eSports Entonces Anthony debería marcar Dos goles acá O un gol acá y un gol acá O un gol acá y un gol acá O un gol acá, bueno, en fin Dentro de esos cuatro partidos puede marcar Dos goles y dos asistencias O dos asistencias O uno y uno Para que le suban el GRL Es un poco complejo Pero esto nos lleva también A ver un poco los partidos en la vida real Para seguir los jugadores Porque claro Si tenés un jugador Anthony Que cuesta un millón Y después resulta que hizo un partidazo Y claro, le van a subir el GRL Ya no va a costar un millón Ya va a costar un poco más Así que eso va a estar bueno para tradear Y sacar monedas en el FIFA móvil Ojo Vamos con el caso Dybala Porque hay gente que me está preguntando ¿Qué pasa si no juega Dybala? ¿Qué pasa si no juega Hazard? ¿Por qué no lo pone nunca? Nunca va a hacer dos goles Bueno, sí, puede ser Real Madrid sería este Que es justamente el 6 de mayo Esto no, porque es Champions Luego este contra el Getafe Hay Champions también luego El 21 de mayo Y el 24 de mayo Entre esos cuatro partidos Justamente porque el Madrid tiene Champions Y se corren un poco las fechas Debería Hazard marcar los goles O las asistencias Pero ya sé Hazard no juega mucho Entonces ahí está la regla nueva de eSports Que es el rendimiento de su club Si se fijan Hazard por más que no juegue Si el club evita la derrota En los próximos cuatro partidos Luego del 6 de mayo Obviamente Recibirá una mejora Sí, van a mejorar a Hazard Si el Real Madrid gana los cuatro partidos Que es muy probable Así que ese Hazard Podría pasar a 110 de GRL Está muy interesante la verdad Entonces nos queda esperar A mañana Que salgan estos jugadores Y explicar un poco más Porque hay gente Que seguramente se va a preguntar FIFA Droid ¿Cuándo se van a actualizar Los jugadores? Por ejemplo De Champions Porque yo tengo Carvajal Y no se me actualiza Bueno Seguramente tienen esa pregunta Ya se van a actualizar Los jugadores de Champions Y con estos jugadores de Fantasía Yo creo que va a llevar Un lapso más avanzado Que lo vamos a comentar Mañana en directo Nos vemos en la próxima gente Chau chau Eso es mi papás Yo creo que va a ver